En estado de hipotermia, desnutrido y con pocas probabilidades de sobrevivir, así fue encontrado este pequeño pingüino por una familia en la comuna de Tocopilla. Pésimas condiciones que con el paso de los días hizo posible la intervención del Centro Regional de Rescate, Estudios y Educación Ambiental CREA de la Universidad de Antofagasta, donde por dos meses fue cuidado por los profesionales, siendo este fin de semana cuando fue devuelto a su hábitat natural, cerrando de esta forma el ciclo de peligro que presentó el animal. Logramos que se trasladaran, los trasladaran aquí a Antofagasta, al Centro de Rescate. Este pingüino estaba súper flaco, no había comido, estaba con plumón, que es una etapa de los pingüinos en que no comen, porque tienen que cambiar al plumaje que hoy día tiene. Y aquí entonces lo que se hizo fue el veterinario lo revisó, lo medicamentó en aquellas cuestiones que encontró débil y luego alimentación, buena alimentación y después un adiestramiento para que aprendiera a comer bajo el agua. Es importante que la comunidad sepa que el pingüino de Humboldt transita por la zona costera de la región de Antofagasta, por lo que su avistamiento es común. Es así que los expertos entregan una serie de recomendaciones para evitar este tipo de hechos en particular con el pingüino de Humboldt. Te digo, hay una parte crucial de los pingüinos cuando, después que salen del nido, salen con un plumón, con un plumón para el frío, pero no para el agua. Si se meten al agua con ese plumón, pasan hambre, o sea, pasan frío y le da hipotermia y no comen y pueden morir. Por eso que la recomendación es a la gente que le gusta ir a mirar animales, a los islotes, todas estas empresas que han aparecido ahora llevando turistas, no deben acercarse a los islotes donde hay pingüinos en plumón, porque se asustan y los echan al agua y ese pingüino está liquidado, así que se va al agua. Primer rescate animal de este año 2017 desarrollado por el CREA de la Universidad de Antofagasta, el paciente, este pequeño pingüino de Humboldt, que por estos días ya se encuentra en su hábitat natural, esperando poder seguir su vida con normalidad.